Bienvenidos a la redacción del Antinoti. La semana pasada, el abogado Francisco Álvarez Martínez, ya muy conocido por nosotros aquí en el Antinoti, publicó un artículo en el cual planteaba que en nuestro país, República Dominicana, la protección de datos personales en el ámbito virtual no está suficientemente regulada y esto incluye aplicaciones móviles y la web. Tenemos a Francisco para abundar sobre este tema. Francisco, bienvenido otra vez a esta redacción y gracias por aceptar nuestra invitación, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Claro que sí, Francisco. En tu interesante artículo, empezaste, me lo leí dos veces, empezaste planteando que el oficialismo, el único tema o discusión que al parecer le interesa, es concerniente al tema impositivo. Me imagino que para las compras por Internet, la competencia desleal, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, tú entiendes que los gobiernos nos han abandonado en temas tan importantes, Francisco, como regular las plataformas, las aplicaciones para la protección de los usuarios y su confidencialidad. Sí, yo pienso que nosotros tenemos históricamente una práctica gubernamental reactiva. O sea, lamentablemente no estamos acostumbrados a tener una política, una política que esté tratando de desde ahora resolver problemas que todavía no han surgido, sino que reacciona sobre la marcha. Claro, el famoso, el famoso, yo pongo el candado después que me roban. Exacto. Entonces hemos visto en los últimos años que hay muchos choques que provienen de problemas entre el sector privado con plataformas digitales, por ejemplo, que vienen de fuera por un tema de es injusto que ellos puedan ofrecer un servicio más barato porque ellos no pagan impuestos y yo sí. Entonces, partiendo de esa premisa, el Estado toma esa dialéctica y dice, bueno, lo que está sucediendo entonces es un problema impositivo, porque yo necesito también como Estado recibir ese dinero que se está jugando. Que ese no es el único problema, ojo, ¿eh? Exacto. Entonces, ese es el problema de tener una cultura reactiva. O sea, veo el problema cuando ocurre, hay un conflicto entre, por ejemplo, la persona que transportan yuca con la aplicación de yuca online. Y entonces, a raíz de eso, yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la solución? Bueno, vamos a cargar de manera impositiva a esa plataforma o vamos a descargar al actor local que se está quejando de eso. Y por eso es que cuando la dialéctica se enfoca nada más en eso, la sociedad lo único que ve eso en la prensa y las mismas autoridades son los únicos que promueven y remueven, pues entonces la mayoría de la persona pierden de vista que hay muchísimo otro elemento que no se están tomando en cuenta. Y ahí cae el que tú mencionas del tema de la privacidad. Y yo pondría quizás un ejemplo que pudiera darme el pie para la discusión y es las plataformas de pedir comida, de delivery que tenemos en nuestro país. Y eso te iba a preguntar ahora mismo, o sea, la manera antojadiza en que plataformas y aplicaciones manejan nuestros datos, sobre todo aquí en el país, sin que ninguna autoridad haga nada o mucho que no tenga participación para exigir una regulación protectora. Entonces, ahí voy con la pregunta, Francisco, ¿dónde comienza y dónde termina la desprotección que nosotros estamos viviendo hoy en día en República Dominicana en cuanto a los temas digitales y nuestros datos? Lo primero es que nuestra legislación, o cuando digo legislación me refiero no a una ley, sino al marco jurídico legal de República Dominicana. No incluye disposiciones que estén al día con la tecnología. O sea, es como tú querer reglamentar el uso de un vehículo cuando la ley se promulgó, cuando lo que se utilizaban era ganado, vaca, caballo. Que ojo, hay muchas, muchas leyes y muchas dependencias y muchos aspectos de nuestras vidas que están todavía en leyes de los años 40, 50 y 60, que todavía no se han actualizado. El problema es que la tecnología no es así, porque la tecnología evoluciona tan rápido y de una manera tan inesperada que lo que está sucediendo hoy hace 100 años nadie se lo podía imaginar, por más tecnológico que fuera la persona. Entonces, partiendo de esa misma discusión, yo te diría que para aplatanar el asunto, si tú tomas una plataforma de delivery o de manejo de paquetería, como la que tenemos muchísima en este país, tú te das cuenta que desde que tú le das toda tu información, tú le estás dando dos informaciones que son muy sensibles, que es tu dirección y tu nombre. Entonces, eso es algo que uno cuida mucho. Y algunas de ellas te piden también la cédula. Claro. Entonces, tú le estás dando a una persona que tú no conoces, pero es un ser humano detrás de esa plataforma. Y es un negocio legítimo, esperemos. Es un negocio, exacto. Y tú le estás dando a esa persona todo lo que tú con mucho celo en tu día a día cuidas. Claro. Porque tú no andas enseñando etiquetas, miséngulos. A cédula. Exacto. Nadie anda enseñando eso. Sin embargo, tú a esa persona que no conoces, tú le estás dando toda esa información. Sí. Por el simple hecho de tú hacer una compra en esa plataforma. Es un tema de conveniencia. O sea, a mí me encanta. Yo puedo sentarme aquí en mi oficina. Tengo hambre, pido algo y en cinco minutos ya yo resolví mi problema de alimentación. Pero lo que no sabemos es que esa compañía, que esa plataforma hace con terceros, con nuestro dato, o sea, el número de teléfono, la edad, muchísimas cosas que se pueden conseguir con el simple hecho de tener cuatro o cinco puntos de data de una persona. Y te voy a agregar algo a eso. Estuve viendo el otro día que, por ejemplo, compañías como Facebook, Google, las grandes redes del mundo, ellos venden toda esa data, no necesariamente los nombres nuestros, pero toda esa data a terceros. Sí, y plataformas como Facebook, Google, todas esas plataformas tienen, sí tienen una legislación muy estricta según el área. Por ejemplo, la Unión Europea es un ejemplo. En la Unión Europea viven partiendo empresas que eso, o sea, ellos no se pueden salir del alineamiento que la Unión Europea te dice de aquí no te puedes salir porque estoy protegiendo a mi gente. Sin embargo, cuando tú vienes y trasladas eso a la República Dominicana, aquí es un salve ese quien pueda. Creo que podemos hacer el ejemplo de cuando Trump ganó en el año 2016, que fue exactamente eso. Creo que tenían de 20 a 30 puntos de data de cuatro o cinco millones de personas, una cosa así. Y eso fue lo que lo ayudó a él a tomar la popularidad que hizo en redes sociales. Continúa. Y eso y eso es una. Eso es como homologar el trabajo que hacían los sociólogos para la política. Claro. Para seguir el tema de Trump antes, que era un trabajo de campo. Por ejemplo, hay grandes y reconocidos sociólogos en la historia que iban a un candidato y le decían mira, tú tienes que ir a Santiago y besar un niño y agarraba a un niño y besaba a Santiago. Tú tienes que ir abonado y abrazar a una doñita y comer en su casa y beberte un café. Y automáticamente hacían eso y iban subiendo los números. Claro, porque eran puntos a medir y los medían manualmente. Hoy en día tú tienes los datos de 5, 6, 7, 10, 12 millones de personas. Y la diferencia es que cuando a ti iban a tu casa y te preguntaban, Sergio, a ti te gustaría tener un candidato cercano a la gente? Tú sabías que te estaban preguntando algo, pero hoy día no. Hoy día tú coges tu celular y tú estás pidiendo algo o tú estás hablando conmigo y dices que tú tienes hambre. Y al final del día, todo eso que tú le estás dando a esa plataforma, tú no entiendes lo que está pasando. Y ahí es que está el problema. Y entonces vamos a dar un paso para atrás. Plataforma de comida, pido la comida, le paso esa información y qué pasa? La plataforma, como no está regulada, le da al driver, al delivery, le da tu nombre, tu dirección y tu teléfono. Oigan eso. En un país como este, donde lamentablemente hay una gran cantidad de fraude telefónico, donde te llaman a tu casa y te dicen, Francisco tuvo un accidente, qué sé yo qué. Jorge, tú le estás dando un tercero que tú no conoces, o sea que yo, Francisco, no conozco, porque él sí tiene mi información y yo no tengo la de él. Y aparte de eso, sin mi consentimiento. Y cuando yo digo sin mi consentimiento, hay que también tratar un tema y es los términos y condiciones. Cuando la ley es vaga o no existe, como en nuestro país, que no tenemos una legislación buena para tratar ese tipo de cosas, se deja mucho al ámbito de la negociación. O sea, ese contrato que yo firmo cuando bajo la aplicación y le doy acepto, no es una negociación, porque es un contrato de adhesión. Yo no tengo posibilidades de decirle a la empresa, no, vamos a cambiar esto o vamos a cambiar aquello. Y ese tipo de contratos, en teoría, deben también pasar por la administración, por ProConsumidor. Nosotros tenemos leyes que permiten, o sea, que regulan la interacción digital entre tú y yo. Pero hay ilícitos penales y todo eso. Pero no regulan el hecho de que tú como compañía o aplicación tú tengas todos esos datos míos. La captación masiva. Y te prohíba, por ejemplo, compartir, no necesariamente mi nombre, pero los puntos de datos míos. ¿Correcto? Claro, porque el problema está en eso, en la captación masiva de información procesada con, vamos a decir, inteligencia artificial y a raíz de eso, la depuración de esa información que es la que nosotros no sabemos que se está haciendo con él. Pero, por ejemplo, si yo me entero que una de esas aplicaciones vendió mi información, como pueda. O sea, imagínate un hipotético, porque como uno va a saber, pero hipotético. Ahora mismo, o sea, tampoco podemos evitar que negocien con nuestros datos. ¿O podríamos entonces empezar algún tipo de proceso legal ante esa compañía? Cuando yo sé y tengo evidencia de que vendieron mis datos. Como eso es un área gris en República Dominicana, estaríamos hablando de que cada ciudadano tendría que ir solo a los tribunales a tratar de hacer algo. Y eso es tratar de convencer un juez de que dentro del marco de la relación entre la aplicación y el individuo, no se generó el consentimiento necesario para que él captara mi información y la utilizara para algo que sea distinto a lo que estamos hablando. Ahora bien, que yo, por ejemplo, pudiera agregarle a eso el hecho de que como en nuestro país hay un vacío legal y no tenemos una documentación constante que tú puedas revisar como ciudadano y decir, aunque ellos pueden o no pueden hacer esto, nosotros estamos entonces en el viejo oeste. Y qué pasaba en el viejo oeste? Que las reglas eran consuetudinarias. O sea, según la evolución de la sociedad, según lo que el momento estaba pautado. Bueno, que todavía es así, o sea, hoy en día pasa algún problema grave que afecta al colectivo y bueno, se crea una ley para que no vuelva a suceder. En nuestro país tenemos ya un problema más serio por el tema de la depuración y el tratamiento masivo de la información. Y le pongo el ejemplo de las conversaciones. Yo te digo a ti a las diez y media de la mañana. Conchole, Sergio, quiero comerme una hamburguesa hoy y en media hora a mí me va a salir un pop-up en el celular diciendo tienes hambre? Aquí hay una oferta, un ticket de 25 por ciento en tal sitio. Loco, mira, uno se ríe, uno se ríe, pero es verdad. Por ejemplo, yo soy loco con las camionetas. Yo soy loco con la tecnología y me salía todo. Qué era camioneta, tecnología, qué era qué sí o qué carro. Y le he dado todo a no permitir y se me ha acabado ese juego. Sin embargo, mi esposa no es tan cuidadosa como yo y Gaby y yo, loco, podemos estar hablando de que, ah, mira, mi amor, este fin de semana vamos a un picnic, una cosa, loco. Y a los cinco minutos, manito, estamos en Instagram, en el Instagram de ella y sale una vaina de picnic. Y yo me quedo como, mi amor, tú tienes que cerrar toda esa vaina, amén. Y tú sabes cómo, cómo sucede eso en el IOS, en la tienda del IOS, cuando tú le das la aplicación que tú quieres revisar, te sale ahí todo lo que ella, lo que la aplicación va a pedir de ti. Y oye, lo primero que te dice que necesitan información para track you, o sea, como para perseguirte, digamos, en tu entorno virtual. Para perseguir tus gustos, vamos a decirle así. Pero, pero, es que eso ocurre fuera de la aplicación. O sea, cuando tú le dices a esa aplicación, sí, te quiero aquí. Ya tú, nada más cuando tú usas la aplicación, si yo entro a WhatsApp, si yo entro a Signal, si yo entro a Instagram, si yo entro al Safari y escribo algo, esa plataforma puede estar recibiendo esa información. Ahora, en la República Dominicana, cuando tenemos un uso masivo de una plataforma o de plataformas de servicio de transporte o de comida, con personas que no tienen una ley que los cuidan y, además, autoridades que no se han interesado en hacerlo. Pero, peor aún, que no sabemos, o sea, el dominicano no maneja la tecnología a nivel intelectual, sino que la usa por el tema utilitarista de la misma. Estamos creando una base de datos absurdamente grande, en constante crecimiento, que no sabemos solamente qué se va a hacer con eso y que pudiera mañana utilizarse con cine político, por ejemplo. No, 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 que va a llegar el momento en que se usa para eso. Si es que no se ha utilizado. Pero así, a nivel de otros países más desarrollados, yo creo que va a llegar el momento. Tres cosas para finalizar, Francisco. Primero, recomendarle a los amigos que están viendo esta conversación contigo, que entren a sus preferencias y que revisen ahí tanto Android como iOS, que revisen ahí qué tipo de cosas ustedes están compartiendo. Usualmente hay un tab que se llama Privacy, Privacidad, que usted entra ahí y le dice, mira, estoy compartiendo esto con Facebook o con lo que sea. Tranque todo eso, lo primero. Segundo, un ejemplo de cómo una compañía comenzó a proteger los datos de sus clientes para que no llegaran a un tercero. Bueno, tercero en el sentido de los usuarios que proveen ese servicio es Uber. Antes, Uber le daba el teléfono y le daba y te daba a ti el teléfono del chofer que te iba a recoger. Hoy en día se ha quedado dentro de la plataforma absolutamente todo. Hoy en día, cuando tú quieres conversar con ese chofer o con ese conductor, tú le escribes en la misma plataforma y no te saca de la plataforma ya. Y eso te ayuda incluso cuando tú usas la aplicación fuera del país. Porque antes, si tú estabas, por ejemplo, en España y tú pedías un Uber y él te quería llamar a tu teléfono dominicano, no le entraba. No le entraba. Y entonces ahí lo que hizo Uber fue centralizar todo eso. Claro. Y decir, bueno, ya mi plataforma es la forma en la cual tú vas a interactuar. Claro. Entonces esto sería en ese punto dos. Yo creo que es una recomendación a los negocios y las aplicaciones que salen desde República Dominicana y que están constituidas por personas dominicanas. Conchale, protejan los datos de sus clientes. No le den, como dijo Francisco anteriormente, no le den a un tercero, a un delivery, no le den tanta información de uno. Y el tercer punto entonces, Francisco, déjanos con algo esperanzador. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde puede empezar a lo mejor con qué senador, con qué diputado? ¿Se puede empezar algún tipo de proyecto donde se protejan los datos de los usuarios? Bueno, entonces voy a terminar con una buena noticia. A raíz del tuit que yo hice, a mí me contactó una persona que trabaja con, digamos, tecnología en el gobierno. Y me dijo que dentro del inventario de proyectos de ley que el gobierno central está promoviendo, se encuentra, aunque no se ha iniciado, uno vinculado al tema de la protección de data. Y aunque le falta muchísimo, la verdad es que estamos más cerca. O sea, que lo que yo creo es que el tema es lo que debe tomar tracción, porque aquí tenemos un problema que es que normalmente la labor legislativa depende de la tracción social que tenga. Claro, 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 claro. Porque, como tú dices, no tenemos gente ahí con visión, no tenemos gente que está pensando en 50, en 100 años, tenemos gente que lo que está en un barrilito, en un cofercito. Pero esos son, esos son vainas míos. Esos son otros asuntos. Sí, sí, esos son otros asuntos. Al final del día, si el proyecto de ley, por ejemplo, no es un proyecto de ley que va a generar muchos likes, que va a generar mucha... Vamos arriba con el proyecto de ley, como otros lo hacen, pues el legislador no se siente interesado. Entonces, tú sabes que también sucede que si tú y yo nos juntamos en un restaurante y no nos tenemos en Instagram, por ejemplo, no vamos, después me sale sugerido, seguí a Sergio Carlos. Porque hay un tema de localización, de geolocalización en esa información. Oye, Teto, un tigre demandó, creo que fue a Instagram, o quiso demandar a Instagram porque en un evento social donde estaba él con su oposo y su amante, se sugirieron. Pero eso demuestra la cantidad de información sensible de una persona que tú estás regando. Y es como tú salir para la calle con un perfume. O sea, tú no tienes que estar haciéndole así y el olor da. Entonces, que el Estado tenga en su guía eso, es algo muy interesante porque por lo menos hay algo que se está haciendo. Pero los legisladores tienen que interesarse en el tema. Y hasta ahora yo creo que no lo han hecho. Por eso es que el 4% es infraestructura. Y cuando tú te pones a pensar, tú dices, no, lo que deberíamos dar es beca a todos los profesores para que se hagan adentro del país, fuera. Que se hagan unos montros, que se hagan unos montros. Y que cuando vengan, te voy a duplicar el salario. Sin embargo, eso no queda. Lo que queda es tuve 700.000 escuelas, 700.000. Y al final es el problema. Y muchas de ellas abandonadas, Francisco. Yo mencioné el otro día en el programa de radio con Karina que estuve en Jarabacoa. No recuerdo, pero es Jarabacoa adentro, para la loma, para arriba. Y loco, yo estaba pasando una escuela grandísima y le pregunto a los que viven por ahí, o sea, que estaban en el carro. Le digo, loco, ¿y esa escuela así abandonada? Y me dice, ah, esa escuela la hicieron hace como 5 años, 4 años. Y la dejaron abandonada. Y digo, ¿y por qué? Dice, no, porque hay dos escuelas más muy cerca de aquí, como a un kilómetro y medio. Y este paraje de aquí no llena ninguna de la trecuela. Te doy la palabra en eso y estoy de acuerdo con eso, con que lo que hay que hacer es capacitar a esta gente. Para finalizar, menciónanos uno o dos países que han avanzado, que han logrado avanzar en el control y la regularización para proteger al inocente, para proteger al usuario de esto, de quieren sacar provecho comercial de estos datos. El marco legislativo para mí, perfecto. Es el de la Unión Europea, porque la Unión Europea está proactivamente regulando, no solamente de manera general con leyes, sino casos concretos. A todas esas empresas le viven poniendo multas y le viven pidiendo información y lo viven citando para que den explicaciones. Y eso es lo que hace que las empresas se cuiden. Pero cuando tú tienes una empresa de esas aquí, por ejemplo, que no hay, es como un niño que tú no le pidas revisar la nota. Siempre se va a quemar porque nadie le está dando seguimiento. Además, que llaman al padrino, fulano, mira, eso es un amigo mío. ¿Y ya? Sí, que eso es una cultura que aquí nosotros tenemos y que se está evidenciando mucho ahora también en las redes sociales, con casos de gente que no se entrega y después aparece y después es un tema complicado, sí. Bueno, pues Francisco Álvarez Martínez, abogado, gracias por tu tiempo y gracias por habernos arrojado un poquito de luz sobre este tema tan importante. Te agradecemos muchísimo el gesto. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Y a ustedes le pedimos, por favor, que nos regalen un like, que comenten sobre el tema tratado, si les ha pasado algo de lo que Francisco y yo hablamos aquí sobre los datos, si un día mencionó algo y le salió en internet, o si, por ejemplo, alguna compañía dominicana, usted sabe que ha negociado con los datos suyos y de un grupo de personas también, déjenos saber, por favor. Por favor, compartan este video que es muy importante y si todavía no se ha suscrito al Antinoti Channel, por favor, hágalo haciendo un clic en la campanita para que además puedas recibir las notificaciones cuando publiquemos un video en este canal. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo del Antinoti, te vi, te veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!